¿Qué tal? Muy buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado con una temperatura de 15 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted. Tragedia en Colonia, parajes del Valle. Esto en Ramos Arispe. Pevita de apenas 23 días de nacida muere víctima de una grave desnutrición. Esto a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado ya investiga una posible omisión de cuidados por parte de los padres de esta pequeñita. Cae depredador sexual de la colonia Lomas del Refugio. Elementos de la PRONIF logran la captura de José Antonio N., un hombre de 50 años acusado de abusar de su propia hija de 13 años. El hombre asegura que solo le enseñaba a su hija sobre educación sexual. Le tendremos los detalles en unos instantes. El hombre desfigura a su exesposa para evitar que alguien más se enamore de ella. Se trata de Abraham N., quien sorprendió a su expareja, Beatriz, de 34 años, mientras caminaba por la colonia Azteca, a quien incluso amenazó de matarla a navajazos y no accedía a regresar con él. La justicia ya le sigue la pista. La Fiscalía General del Estado niega la libertad a Adriana N., una hondureña presa en la capital de aquí del estado, acusada de trata de menores, luego de plagiar a un pequeño saltillense para obligarlo a pedir limosnas en las calles de Torreón para reunir dinero y cruzar ilegalmente a Estados Unidos. En la región norte, elementos policíacos logran la captura de un grupo de polleros. Son señalados por abandonar a su suerte a varios menores de edad en la corriente del río Bravo. Los pormenores en unos momentos. El regreso a las escuelas más cerca que nunca. La vacunación de profesores en Coahuila se acelera y proyectan terminar de aplicar las dosis anti-COVID de CanSino en menos tiempo del estimado. Por otro lado, adultos mayores de Arteaga deambulan de un lado para otro en busca de la segunda dosis mientras piden a las autoridades no ser olvidados. Trabajadores administrativos de la Secretaría de Salud de Coahuila se manifiestan para exigir al gobierno federal se les incluyan la vacunación anti-COVID, pues es fecha que no han sido considerados en las jornadas de inmunización. Información completa más adelante. Familia Regiomontana vive una terrible pesadilla. Una patrulla de la Proxpol de ese municipio se estrella contra una vivienda y mata al instante a una madre de familia y a su pequeña hija de tres años. Además, hiere de gravedad a un bebito de apenas dos añitos. Por otra parte, México da una mala noticia nuevamente a nivel mundial con uno de los dos únicos casos de venta de vacunas pirata de la farmacéutica Pfizer que fueron aplicadas en al menos 80 personas por un costo de mil dólares por dosis. El reporte global más completo con Edgar Tuvasua más adelante. Vive Saltillo oleada migrante sin precedentes. La llegada masiva de indocumentados centroamericanos y del sur de México lleva a la sociedad a implementar refugios improvisados en esta capital en medio de carencias y la falta de recursos, esfuerzos que resultan insuficientes y hasta peligrosos para atender este fenómeno. Delincuentes se aprovechan de la búsqueda de empleos para estafar a la ciudadanía. Ahora enganchan a sus víctimas haciéndose pasar por importantes compañías internacionales que ofrecen trabajos bien pagados para después robar sus datos personales y hackear las redes sociales de quienes caen en este engaño. Así es de que tenga mucho cuidado. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Les saludamos con muchísimo gusto y agrado a sus servidores, Lucero Álvarez y Sergio Cisneros, a nombre del contador Francisco Juaristi Santos. Señora, muy buenas noches. Feliz miércoles. Feliz miércoles, semana ya laboral a la mitad. Un gusto saludarle. Fíjate que estoy muy sorprendida con este titular de lo que ocurrió en Nuevo León. Porque recordarás que hace algunas semanas, sí, hace algunas semanas veíamos el caso de una familia también que como tenían que salir a trabajar en la madrugada la mamá, pues en el accidente chocaron y pues estos menores. Murió ella también, ¿no? Ella y sus menores hijas fallecieron. Sí, caramba. Entonces, es una situación también difícil porque esta familia, imagínate, en su casa sin deberla ni temerla. Sin deberla ni temerla, exactamente. Y que te sorprenda la muerte de esa forma. Sí, caray, digo, un menor se encuentra en estado delicado. Si no es que más adelante nos tendrá más detalles también Edgar Suazua del paradero de este pequeño. Pero, bueno, pues comuníquenos, comuníquese con nosotros y díganos qué piensa usted acerca de estos titulares que nos acaba de presentar nuestro amigo Sergio y que más adelante vamos a desglosar la información. Ahí aparece en pantalla la forma en la cual podemos estar en contacto a través de redes sociales, Telesaltillo, Zócalo Saltillo, Zócalo Monclova y Super Channel. Pero también puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. A partir de este momento ya está activa y aparece en su televisor. 844-11010. Aquí usted nos puede mandar sus mensajes, lo que usted quiera compartir. Ya está lista Yasmely Sánchez con más detalles del clima. Adelante, Yasmely. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sergio Lucero. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiario, Telesaltillo, Nocturno. Es un gusto y un placer para mí saludarlos con toda la información del pronóstico del tiempo. Y vamos a pasar directamente a conocer las condiciones actuales aquí en la capital, donde en este momento se marca una máxima de los 15 grados centígrados con sensación térmica de los 14, vientos que soplan del norte a los 15 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones mínima. En las próximas horas se mantienen las precipitaciones mínimas y se mantiene la máxima de los 14 grados centígrados desde 10 de la noche hasta 5 de la mañana. Para nuestros amigos, en la ciudad de Piedras Negras en este momento una máxima que se marca en los 19 grados centígrados con vientos que soplan del este a los 10 kilómetros por hora y no hay probabilidad de precipitaciones. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio donde les tienen información muy importante. Vaya tragedia la ocurrida a la madrugada de este miércoles. Falleció una bebita de apenas 23 días de nacida, originaria de Ramos Arispe, ahí en la colonia Parajes del Valle. Luego de tres días de hospitalizada por una desnutrición severa. Bueno, la Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos, pues podría tratarse de una probable omisión de cuidado por parte de los papás. Una pequeñita de tan solo 23 días de nacida, originaria de Ramos Arispe, llegó al hospital del niño presentando un grave cuadro de desnutrición, por lo que tuvo que ser trasladada a la clínica 1 del IMSS, donde perdió la batalla contra la muerte. La Fiscalía investiga una probable omisión de cuidados. Elia Aradit llegó el pasado 18 de abril a las instalaciones del Hospital del Niño, donde los médicos señalaron que presentaba una grave desnutrición, por lo que de inmediato se abocaron a su estabilización. Ese mismo día, los médicos decidieron su traslado urgente a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues su estado de salud seguía reportándose grave. Al llegar al sanatorio, los médicos procedieron a intubarla para mantenerla con vida. Sin embargo, Elia perdió la batalla cuando el reloj marcaba las 2.45 horas de la madrugada de este miércoles. Los médicos tratantes de la pequeña encontraron indicios de omisión de cuidados, por lo que notificaron el ingreso a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no acudieron, sino hasta su fallecimiento. Los detectives se entrevistaron con la madre de la pequeña, quien negó que su hija padeciera alguna enfermedad, por lo que el cuerpito fue llevado a las instalaciones del CEMEFO. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia fue enterada de la situación e inició una carpeta de investigación para analizar el entorno en el que se desarrollaba la bebé, con lo cual buscan determinar si la muerte se dio a causa de alguna omisión. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y vamos a presentarle otro caso que parece que se está convirtiendo común entre nuestra sociedad, y es que con el pretexto de enseñarle sobre temas de sexualidad, un hombre identificado como José Antonio N. de 50 años, fue acusado de abusar de su propia hija de 13 años, quien se armó de valor y denunció los hechos a su madre. El presunto depredador sexual fue detenido por elementos de la PRONI. Tras las rejas se encuentra un padre de familia, luego de ser detenido por elementos de la PRONIF, al ser acusado de abuso sexual en agravio de su hija de tan solo 13 años de edad, a quien según él pretendía educar sexualmente. José Antonio N. de 50 años de edad, fue detenido cumplimentándose una orden de aprehensión en su contra, en la cual se le señala por su probable responsabilidad, en el delito de violación equiparada, agravada por ser cometido contra una persona menor de 15 años, y por ser en contra de su descendiente. La víctima lo acusa por hechos ocurridos en el mes de marzo, cuando el detenido se encontraba a solas con su hija, dentro de su vivienda ubicada en la colonia Lomas del Refugio, al sur de la ciudad. Ahí, José comenzó a tocar el cuerpo de su hija por debajo de la ropa, e introdujo su mano en sus genitales, pese a que la víctima le rogaba para que se detuviera. Sin embargo, él se negaba y justificaba su actuar, mencionando que era educación sexual, agobiada por lo que había sucedido. La menor relató los hechos a su madre, quien decidió acudir ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, para proceder legalmente contra su esposo. Actualmente, José se encuentra vinculado a proceso por la causa penal 564-2021, y espera su audiencia intermedia, que se llevará a cabo una vez que finalice el plazo de investigación complementaria, programado para el 12 de julio. En tanto, la menor ya se encuentra recibiendo atención psicológica especializada. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y mire este otro caso, un verdadero gañán. Se trata de Abraham N., quien, pues bueno, con la intención de desfigurar a su exesposa, para que nadie se enamore de ella. Si pide nada más. Le provocó graves lesiones a la exesposa, a quien sorprendió mientras caminaba por la colonia azteca. Obviamente, este agresor ya cuenta con denuncia en su contra, incluso una orden de restricción para que no se acerque a la víctima. La Fiscalía General del Estado se encuentra tras la búsqueda de un sujeto que intentó asesinar a su esposa cuando caminaba por calles de la colonia azteca, lugar donde la interceptó para lesionarla en varias ocasiones con una navaja. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.15 horas, cuando Beatriz N., de 34 años de edad, caminaba por la colonia antes mencionada, momento en el que fue abordada por su expareja, identificado como Abraham Hernández Gómez. Pese a que el agresor cuenta con una orden de restricción, procedió a amedrentarla, empuñando una navaja con la cual pretendía asesinarla en caso de que se negara a volver con él. Beatriz comenzó a forcejear con el sujeto para poder liberarse, provocando la molestia de Abraham, quien la hirió en varias ocasiones en la cara, mencionando que la desfiguraría para que nadie se enamorara de ella. Tras la agresión, el sujeto emprendió la huida y se perdió por calles de la colonia, momento en el que los vecinos del sector ayudaron a la víctima, que fue trasladada a la clínica 70 del IMSS, donde la ingresaron a la zona de urgencias. Agentes de investigación llegaron al hospital, donde se entrevistaron con la afectada, quien señaló que su ex marido ya cuenta con una denuncia en su contra, además de una orden de restricción. Los médicos que atienden su salud dijeron que Beatriz presenta varias lesiones en el rostro, siendo una de ellas la más grave, con una longitud de 7 centímetros a la altura de la frente. El Centro de Justicia y Empoderamiento ya tomó el caso y espera la recuperación de la afectada para ofrecerle un refugio temporal, en el que contaría con vigilancia permanente las 24 horas del día. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Con varias fracturas acabó un joven motociclista luego de que un tractocamión le cerró el paso, esto cuando circulaba por el Boulevard Fundadores, a la altura de la ciudad universitaria en Campus Arteaga, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital de la localidad. Severamente lesionado, acabó un joven motociclista que se desplazaba por la carretera 57, cuando de pronto un tráiler le cerró el paso, ocasionando que se impactara en la parte trasera de la pesada unidad. El menor identificado como Ángel Alejandro, de 16 años de edad, circulaba hacia Arteaga, cuando a la altura de la ciudad universitaria, un tractocamión de la empresa Flash Track le cerró el paso. El jovencito no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la parte trasera de un camión, quedando severamente lesionado, por lo que testigos del percance se ofrecieron para trasladarlo a la Cruz Roja. Ahí, el afectado fue diagnosticado con varias fracturas, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital Muguerza, a donde llegó a bordo de una ambulancia. Elementos de la Policía Municipal de Arteaga procedieron a detener al responsable, identificado como Marco Antonio Aranda Ayala, quien será puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones en accidente vial. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y mira, este conductor que ignoró un señalamiento de alto y bueno, pues terminó ocasionando un choque con volcadura. Intentaba circular por la colonia Valle del Nogalar, allá en Ramos Arispe, y pues bueno, solamente, afortunadamente, solo dejó daños materiales, todos de consideración. Un conductor no respetó un señalamiento de alto en las calles de la colonia Villas del Nogalar, en Ramos Arispe, y provocó un fuerte accidente con volcadura, donde afortunadamente solamente resultaron daños materiales. Los hechos ocurrieron a las 17.30 horas, cuando el conductor de una camioneta Town & Country, identificado como Ángel Domingo Velásquez de 40 años, no respetó un alto al circular por la carretera Los Pinos, y al llegar al cruce con el bulevar Jaime Benavides Pompa, le quitó el paso a una camioneta Buick Encore. La camioneta afectada era conducida por Miriam Alicia Torres, quien al recibir el impacto en el lado frontal izquierdo, terminó volcando su unidad, la cual quedó con los neumáticos hacia arriba. Afortunadamente, la conductora no presentó lesiones de consideración y fue valorada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes señalaron que no era necesario su traslado a un hospital. En cuanto a los daños materiales para las unidades, fueron principalmente en la parte frontal, hecho que requirió levantamiento con una grúa. Mientras tanto, las camionetas fueron consignadas por elementos de la Policía Municipal, debido a que no se aceptó la responsabilidad por parte de los involucrados. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Mira el desbarajuste que se armó, todo porque una persona omitió el alto correspondiente. Fíjese que el trabajador de una empresa de mensajería y reparto ocasionó este accidente vial en la Colonia República, pues luego de omitir su alto correspondiente, entonces le quitó el derecho de paso a una conductora y además, pues derribaron un poste de madera. El conductor de un vagón de reparto protagonizó un fuerte accidente al impactarse contra un poste de madera en la Colonia República Oriente, esto al no respetar un señalamiento de alto. El incidente se registró a las 18.30 horas cuando Samuel Victoriano Delgado se desplazaba en su unidad Peugeot por la calle de Sinaloa de norte a sur y al llegar al cruce con Michoacán ignoró un alto. En ese momento le quitó derecho de paso a una camioneta Odyssey, la cual era conducida por Valeria Arenas de 20 años, quien se desplazaba de Poniente a Oriente y recibió el impacto en la parte delantera. Tras darse la colisión, el vagón salió proyectado hacia el lado izquierdo y acabó impactándose contra un poste de madera, el cual derribó por completo y cayó en las jardineras de una plaza pública. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de paramédicos, ya que los implicados llegaron a un acuerdo con las aseguradoras. Para tomar conocimiento, arribaron los elementos de la Policía de Tránsito y ordenaron el levantamiento de los vehículos, así como abanderaron la vialidad, informó para Telezócalo Estefanía González. Un juez de control negó la posibilidad de obtener su libertad Adriana N. Es una hondureña acusada de raptar a un niño saltillense al que obligaba a pedir limosna, esto allá en Torreón, para llegar a Estados Unidos. Los abogados de Adriana solicitaron una audiencia para pedir el sobreseguimiento de la causa penal debido a la falta de datos de prueba que acrediten que es sospechosa de cometer este delito. Sin embargo, al valorar la petición, el juez determinó que la solicitud no era procedente, ya que existen evidencias presentadas por el Ministerio Público suficientes para sospechar la probable participación de la acusada en los hechos delictivos. Fíjese cómo la delincuencia no respeta a nada ni a nadie. El mariachi saltillense fue blanco de los ladrones que asolan a la colonia guayulera quienes arrasaron con los instrumentos que utilizan para ganarse la vida. La ola de inseguridad continúa azotando a los vecinos de la colonia guayulera, pues el sábado 15 de abril el reconocido mariachi saltillense quedó sin sus instrumentos musicales luego de que amantes de lo ajeno ingresaron al domicilio donde Juan Ángel Juárez Vázquez resguardaba los instrumentos, desapareciendo al menos dos trompetas con sus respectivas boquillas, un guitarrón, un bajo eléctrico, la cartera e incluso dos cachuchas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de dicho día en el domicilio ubicado sobre la calle privada Berriozábal de la colonia en mención mientras Juan Ángel y su esposa dormían sin percatarse de la presencia de los maleantes al interior de su hogar. Ingresaron al domicilio me robaron varios instrumentos como también otras cosas una cartera dos gorras dos cachuchas y pues ya los instrumentos estábamos dormidos incluso las dos bolsas estaban en el son tres cuartos las bolsas estaban en el segundo cuarto nosotros estábamos dormidos en el tercero pero no nos dimos cuenta y las bolsas yo creo para no hacer ruido se las trajeron aquí a esta mesa y ahí las dos bolsas las abrieron y se esculcaron detalló que el monto aproximado del daño asciende a más de 15 mil pesos por lo que tendrán que buscar la forma de recuperar los instrumentos a la brevedad pues los han dejado sin la posibilidad de agendar presentaciones al no tener los instrumentos musicales por lo que interpuso una denuncia formal ante el ministerio público esperando alguna solución por lo anterior exhortó a colegas y comerciantes a no comprar los objetos que probablemente sean ofrecidos a bajo costo pues se trataría de mercancía robada por lo que pone a disposición la página en facebook mariachi saltillense para hacer llegar cualquier información para dar con el paradero de los instrumentos con imágenes y edición de Ricardo Valdés informó para Telezócalo Saúl Garza tenemos un servicio social a través de redes sociales familiares de Erlinda Alvarado quien padece Alzheimer solicitaron la ayuda de la comunidad para dar con su paradero pues salió de su casa en el fraccionamiento real del sol al oriente de la ciudad por este motivo quienes vean a esta mujer deambular pueden comunicarse al teléfono 844-239-3156 con Karina Salas ella es hija de la mujer quien por sus condiciones de salud pues no se sabe regresar al hogar al momento de su desaparición esta mujer vestía un suéter azul tiene el cabello corto y no porta identificaciones vamos a presentarle el caso de Juan Casas Hernández el ex secretario de finanzas de Morena aquí en el estado de Coahuila este hombre protagonizó una volcadura cuando circulaba por la carretera Saltillo-Monterrey aparentemente este hombre circulaba en estado de ebriedad y bueno iba a entregar la propaganda que traía en su camioneta luego de protagonizar una volcadura por conducir su camioneta a exceso de velocidad y con elito alcohólico en la carretera Saltillo-Monterrey a la altura de la empresa de acero Juan Alberto Casas Hernández secretario de finanzas del partido de Morena en Coahuila recuperó su libertad a la tarde del miércoles al depositar una fianza de 12.500 pesos ante el agente del Ministerio Público con jurisdicción en Ramón Zarispe fue necesario que Casas Hernández solicitar la presencia de un grupo de 10 militantes de Movimiento de Regenación Nacional para que acudieran a la localidad Ramón Zarispe y estuvieran atentos hasta que las autoridades del Ministerio Público lo liberaran a las 16.26 horas de acuerdo con un parte informativo de la policía municipal Juan Alberto Casas conducía una camioneta Toyota Blanca 2021 con placas de Coahuila cuando perdió el control de la dirección de su unidad hacia su lado derecho y volcara el accidente ocurrió a las 4 de la mañana al momento de arribar las autoridades municipales al lugar detectaron que el titular de finanzas de Morena intentó recoger propaganda política de su partido que quedó regada en los alrededores de la camioneta Juan Alberto Casas realizó también un convenio con las autoridades de la Fiscalía General del Estado por los daños que causó a 30 metros del muro de contención metálico sobre la carretera los daños de la camioneta se estimaron en varios miles de pesos y es propiedad del movimiento Regresión Nacional reportó para Telezócalo Armando Montalvo Seguramente le va a llegar o ya le llegó un video a su WhatsApp que anda circulando al menos aquí en la ciudad de Saltillo y pues bueno sigue corriendo como reguero de pólvora en este video se aprecia a policías policías municipales de Saltillo efectivamente donde pues exhiben y bulean a esta mujer detenida en los separos de la policía municipal bueno nos dimos a la tarea de investigar de qué se trata este video y efectivamente el ayuntamiento de Saltillo acepta que este video se grabó desde el año pasado allá por agosto y para ello pues el gobierno municipal a través de la comisaría de seguridad y protección ciudadana dio de baja de manera inmediata a los dos elementos de la policía municipal se trata de un hombre y una mujer quienes fueron hallados como responsables de haber videograbado partes íntimas de la detenida el cese fue inmediato y fue realizado en febrero de este año una vez que se conoció la existencia de las videograbaciones de acuerdo con la investigación interna de la dependencia los hechos sucedieron en agosto pasado como ya le comenté asimismo fueron cesados de manera inmediata otros tres elementos dos hombres y una mujer quienes fueron omisos en su responsabilidad y presenciaron el momento en que se videograbó a esta mujer el gobierno municipal de saltillo destacó que no tolerará la violencia hacia las mujeres por cierto le comento estos policías pues demandaron por despido injustificado al ayuntamiento de saltillo demanda que precisamente el día de ayer perdieron así es de que no se les pagará ni un solo centavo por este despido imagínense imagínense usted en qué cabeza cabe están ejerciendo violencia y todavía lo graban pues obviamente va a circular a través de las redes sociales nos vamos hasta el norte del estado con Héctor Sergio Barbosa porque nuestro compañero Héctor Sergio nos va a hablar acerca de polleros detención de polleros que trataban de cruzar a un grupo de migrantes pero más información nos tiene nuestro compañero allá en la frontera norte del estado de Coahuila ¿cómo estás Héctor Sergio? buenas noches ¿qué tal Lucero? muy buenas noches efectivamente otra vez las historias que se escriben en las traicioneras aguas del río Bravo dos jóvenes menores de edad fueron rescatados por elementos del grupo Beta tras intentar cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos en eventos ocurridos la tarde de hoy los jóvenes originarios de Honduras identificados como René N y Eric N de 13 y 14 años respectivamente pretendían atravesar las traicioneras aguas del río Bravo con ayuda de un par de pateros en el intento uno de estos jóvenes hondureños quedó varado en una isleta mientras que el otro apenas lo iban a intentar cruzar pero elementos de enlace municipal detectaron la situación y rápidamente acudieron con las corporaciones migratorias y de seguridad fue de nuevo el grupo Beta a bordo de un aerobote quienes rescataron al joven que quedó varado hay que decirlo la madre de estos menores se encontraba en una tienda de conveniencia ya sabes tú cuál esperando a que pasaran por ella para también cruzarla elementos de seguridad pública detuvieron a los pateros y a estos jóvenes migrantes fueron asegurados y en una de esas pues hasta le salvaron la vida el caso es que ya cada vez son más recurrentes los menores de edad los que son detectados intentando cruzar a los estados únicos lucero esa es la información que se genera en esta frontera como tú dices no sabemos si le salvaron la vida pero la verdad es que me sigue a mí sorprendiendo como la situación debe estar tan complicada como para que un padre o una madre de familia pues se desprenda de sus hijos y le confíe a otras personas este traslado sin saber si van a sobrevivir o no eso es correcto la mamá estaba en un centro de convivencia mientras sus hijos pues estaban a nada de cruzar a los estados unidos y en una de esas hasta pierden la vida así es gracias Héctor Sergio un abrazo que tengas excelente mitad de semana gracias igualmente buenas noches vamos a hacer una pausa comercial pero no se vaya todavía tenemos más información de interés para usted para celebrar a las niñas y niños de primaria nuevamente el licenciado Fernando Martínez Garza titular de la notaría pública 102 apoya la educación virtual con la rifa de dos computadoras HP participar es muy fácil ingresa a la página de Facebook de la notaría pública 102 dale like a la página registra al participante y tu número de contacto y comparte la publicación la rifa se llevará a cabo el viernes 30 de abril ¿Quieres comer rico y diferente? disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas saltillo te ofrece papas boneless acompáñalos de queso salsa búfalo aderezo ranch y más aderezos ilimitados solo en las papas saltillo street food miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche bulebar venustiano carranza 5.280 al lado de periódico Zócalo búscanos en Facebook como las papas saltillo ponte al día descarga ya la aplicación móvil de aguas de saltillo consulta tu saldo recibe noticias realiza reportes envía comentarios y paga tu recibo en línea descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios disponible para iOS y Android aguas de saltillo en cualquier momento y en cualquier lugar en Morena defendemos la voluntad del pueblo somos la voz de quienes no habían sido escuchados quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación por eso acabamos con los excesos los moches y la corrupción para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación este 6 de junio defendamos la esperanza vota por las y los diputados federales de Morena en esta elección México tiene tres opciones no dos como nos quieren hacer creer una la del PRI y el PAN los eternos enemigos que ahora son aliados más el PRD otra la de Morena que se alió con el partido verde y el Baester los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto o la nueva un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro danos la oportunidad sigue el movimiento Movimiento Ciudadano ¿dónde la dejé? justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar ¿dónde la dejé? ¿mamá? ay hija extravié mi INE y no sé qué hacer tranquila aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica es muy sencillo puedes hacerlo hasta el 25 de mayo no estaba tan preocupada ¿mamá? voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar el 6 de junio el voto sale y vale INE duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP sanar a México visita redes sociales progresistas.org la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral trabaja con autonomía técnica y funcional atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24 extensión 6847 fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de Coahuila no cambio mi voto por despensas no te voy a dar una fotocopia de mi INE no mi voto no está a la venta mi voto es secreto y es mi derecho ejercerlo en libertad en mi voto está el poder de elegir a más de 21 mil nuevas autoridades no seas parte de un delito electoral por tu comunidad ante la compra o coacción de tu voto denuncia en FEDETEL 800-833-7233 mi voto vale tanto como mi libertad este 6 de junio el voto sale y vale INE ya viste que nadie te da mejor internet y telefonía que ICI porque tenemos internet confiable y de alta velocidad para que puedas trabajar estudiar descargar cualquier cosa que necesites y navegar todo lo que quieras y no solo eso también llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés cerca de quien más quieres en ICI no hay límites en las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332 y recuerda el que no conoce las brasas no conoce saltillo en termo cocinas contamos con una gran variedad de diseños y los mejores materiales para que tu proyecto sea una realidad granito cuarzo y porcelanato contrata tu cocina closet o vestidor y recibe un 10% de descuento atención personalizada te esperamos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 2181 Local 1 elige estilo elige calidad elige termo cocinas un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en energy cuidamos tu salud y tu economía ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras con precios accesibles y entrenadores durante todo el día 500 pesos mujeres 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad llámanos por parte de telesaltillo y obtén un descuento especial te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528 teléfono 844-688-6343 energy que bueno que continúa con nosotros yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y es momento darle a conocer las condiciones para los próximos tres días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras el día de mañana aquí en la capital se espera un cielo parcialmente nublado con valores de los 15 y 29 como máxima comienza el ascenso de temperaturas el día viernes se espera un cielo completamente soleado y despejado con valores que van a llegar hasta los 32 grados mínima de los 12 grados centígrados y el sábado se esperan valores de los 28 y 11 como mínima un cielo completamente soleado y probabilidad de precipitaciones mínimas para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras los próximos tres días el día de mañana se esperan valores de los 20 y 25 como máxima se esperan chubascos matinales el día viernes se esperan nubes por la mañana sin embargo estas se van a disipar conforme pasen las horas con valores de 34 y 15 como mínima y el día sábado se espera un cielo completamente soleado y despejado con valores de los 35 y 16 como mínima esto es todo por el momento yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo pero vámonos del otro lado del estudio donde les tienen mucho más información saludo con gusto a nuestro meteorólogo José Martín Cortés buenas noches José Martín hemos tenido una semana excepcional por cuanto a la temperatura se refiere va a seguir va a cambiar ¿qué nos platicas? Buenas noches Sergio y a todos un gusto estar con ustedes seguirán los cambios por ahora la tendencia es para un ambiente más caluroso templado con temperaturas relativamente altas podríamos decir que por ahora no se espera condiciones estrictamente de frío pero vaya no hay que bajar la guardia por ahora sí entonces a cuidarse de este incremento de temperaturas se tiene previsto justamente que al menos en los próximos 3 a 5 días dominen valores en gran parte del estado por arriba de los 25 aquí esta imagen simplemente la puse para indicar justo que no esperamos una condición de calor extremo o al menos en un periodo prolongado los tonos azules de repente se mezclan con tonos rojos y está indicando justo ese cambio entre ambiente fresco por la mañana un tanto caluroso por la tarde vuelve a refrescarse vuelve a calentarse entonces así van a estar estos próximos días pero resaltan dos situaciones uno probablemente en la el próximo viernes si sea un día bastante caluroso gran parte del estado superando los 30 en algunos casos 35 38 principalmente límites con el estado de nuevo león pero también habrá situación de viento nuevamente las rachas pueden estar superando incluso los 50 60 kilómetros por hora en algunos casos esto debido justo al ingreso de un nuevo frente frío podría ser el número 53 así que esta situación reitero será lo relevante el calor el ascenso de las temperaturas y las rachas de viento esto puede generar tolvaneras caída de árboles en algunos casos y desafortunadamente volverá a ser la situación favorable para que se generen condiciones de incendios y especialmente el fuego justo se salga o pueda llegar a salirse de control así que nuevamente invitamos a la población que realice que tenga conciencia que no realice quemas al aire libre justo por esta condición meteorológica de viento y de calor que puede desencadenar estos incendios forestales por ahora el potencial de llover será bastante bajo así que con mayor razón habrá que cuidarse y cuidar nuestro medio ambiente y también los bosques Sergio ya la próxima semana estaremos actualizando si se mantiene una situación para lluvias que por ahora desafortunadamente es bastante bajo la sequía sigue avanzando en gran parte del noreste del territorio nacional entonces hay que cuidar nuestro medio ambiente muchísimas gracias José Martín buenas noches a ustedes gracias muy buena noche vamos a hablar acerca de la vacunación contra la COVID-19 aquí en el estado de Coahuila ya sabe usted que estamos en el proceso de inmunizar a nuestros maestros y bueno el personal educativo de Coahuila se mantuvo con fluidez y por supuesto también las autoridades con la organización que el día de ayer también ya se había mencionado durante este miércoles continúa el proceso de inmunización para el personal educativo de Coahuila el cual se mantuvo con una atención rápida en la capital del estado para quienes acudieron al 69 batallón de infantería y a Ciudad Universitaria Campos Arteaga para recibir la dosis contra el coronavirus pues un gran alivio la verdad es como que ves la luz después del túnel después de un largo año súper pesado es como que pues bueno ya puede salir algo bueno ahorita la verdad lo sentí muy rápido o sea muy bien organizado o sea no fácil nos tardamos como 5 o 10 minutos en lo que llegamos aquí nos pasaron nos vacunaron y todo que bueno que también se están tomando en las escuelas porque pues es algo también fundamental así como es fundamental tener comercios abiertos y así pues obviamente la educación pues es lo es lo primordial aunque no todos los profesores regresarán a clases pues algunos de ellos perdieron la vida a lo largo de la pandemia los profesionales del sector salud reiteraron su compromiso de seguirse cuidando y poder regresar lo más pronto posible a clases presenciales nos sentimos ya protegidos y con un poco más de seguridad a los cambios que se vienen ahora próximo ciclo estaban nerviosos estábamos un poco nerviosos a las expectativas de la información que está por redes pero muy contentos porque nos sentimos más seguros y más que nada brindarles esa seguridad también a los papás y a los alumnos de que los maestros vamos a estar sanos verdad nuevamente tuvimos pues lamentables algunas pérdidas por parte de algunos compañeros familiares algunos conocidos algunos amigos algunos también que sufrieron pues de esta de esta enfermedad de acuerdo a datos de las autoridades estatales durante el primer día de vacunación a los docentes en las nueve sedes habilitadas se aplicaron 19 mil 142 dosis mismas que esperan superar durante el segundo día llegando a casi el 50% del padrón total en Coahuila con imágenes de Miguel Muñoz informó para Telezócalo Diana Rodríguez el viernes concluirá la vacunación de maestros aquí en el estado de Coahuila bueno esto si el avance se mantiene como hasta ahora durante los primeros días de esta inoculación bueno pues ya se ha cubierto casi la mitad de las dosis que serán aplicadas esto lo confirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme luego de señalar que el martes se vacunó a un 23.3% del registro de maestros en el estado el gobernador Miguel Riquelme dijo que si todo marcha como ahora la vacunación podría concluir en tan solo cuatro días el martes primer día de vacunación fueron inoculados 19 mil 142 docentes lo que superó la expectativa que se tenía y ello llevó a que la logística aplicada por los tres órdenes de gobierno haya sido tomada como ejemplo a nivel nacional dijo el mandatario hoy se tendría el 23.3% de aplicación en la vacuna para maestras maestros y personal docente de Coahuila el promedio será semejante diariamente ahorita me reportan un buen avance fluidez hoy esperemos esperamos una meta semejante de 19 mil a 20 mil dosis y pues estaríamos estaríamos hablando ya de superar el 45% de del del total o de la meta lo que teníamos pensado al día al día de ayer se superó esto implica que muy probablemente en cuatro días se llegue a la meta sin embargo son cinco días los que los que se tienen programados señaló que aunque la sede del centro de convenciones de Torreón no operó este miércoles debido a compromisos contraídos con anterioridad las vacunas que correspondían a ese centro fueron trasladadas al hospital militar de esa ciudad para no interrumpir el proceso reiteró que el trabajo coordinado podría ser tomado como ejemplo para la vacunación de la población abierta en Coahuila en Coahuila es un modelo a seguir en los próximos retos que afrontará el Estado mexicano que será la vacunación a población abierta con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Néstor González ahora le presentamos la otra cara de la moneda y es que trabajadores administrativos de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila se manifestaron al exterior de las oficinas centrales que están ubicadas precisamente en la zona centro de la ciudad de Saltillo con el fin de exigir a la Federación la aplicación de vacunas contra el coronavirus pues se dicen ignorados en las jornadas de inmunización del personal de salud trabajadores administrativos pertenecientes a diferentes centros y hospitales que dependen de la Secretaría de Salud en Coahuila se manifestaron afuera de las oficinas centrales para exigir al gobierno federal sean vacunados contra el coronavirus debido a que siguen laborando a pesar del riesgo de contraer la enfermedad lo que pedimos es la inclusión porque la vida de todos los compañeros del área de salud que están en contacto con los diversos pacientes creemos que vale por igual pero nuestras autoridades están haciendo un buen trabajo solamente pedimos que lo terminen que lo lleven al 100 y que nos incluyan a todos 667 compañeros a lo que es sin contabilizar lo que es la región laguna son 667 lo que se tiene computado hasta el 15 de abril vienen pues de aquí mismo de oficina central otros vienen del centro estatal de salud mental otros vienen del centro estatal del adulto mayor otros vienen del hospital del niño otros vienen del hospital general y otros vienen del almacén estatal agregó que si bien el 80% de los trabajadores del gremio ya están vacunados aún hay quienes tienen atención directa con pacientes que no han sido considerados en la vacunación y que durante el ejercicio de sus funciones se han contagiado estamos pidiendo ser vacunados somos personal de primera línea también también atendemos pacientes entonces también estamos pidiendo que se nos tome en cuenta para la vacunación nosotros somos del centro estatal de salud mental hemos tenido pérdidas de compañeros muy cercanos recientemente aquí la compañera fue contagiada entonces razón de más para pedir la vacuna en urgencias recibimos a las personas tanto el médico psiquiatra como los psicólogos tenemos atención presencial y eso hace que pues tengamos el riesgo por otro lado hay pacientes que no dicen en la entrada del filtro del triage que están saliendo del COVID o que están asintomáticos o que tuvieron familiares contagiados y ya cuando estamos en la entrevista inicial nos refieren se ha visto de manera presencial se ha visto de manera verbal se ha visto de manera escrita y pues bueno estamos en espera de una respuesta con imágenes de Miguel Muñoz informó para Telezócalo Diana Rodríguez 9 de la noche con 47 minutos y Edgar Javier Suazo nos tiene además del seguimiento al tema de la vacunación nos tiene una tragedia que ocurrió en Nuevo León y que ha pues conmocionado no solo a la sociedad en aquel estado sino de todo el país Edgar ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches hace dos meses se evidenció un caso en el que una clínica localizada en el municipio de San Nicolás de los Garza Nuevo León muy cerca de aquí estaba inmunizando con presuntas vacunas contra COVID-19 de hecho 80 personas recibieron esta presunta vacuna que terminó siendo agua destilada y pagaron mil dólares por la dosis esto en su momento lo expusimos no con tantos detalles porque este día este caso llegó a nivel mundial ya que The Wall Street Journal armó todo un reportaje con respecto de las vacunas falsas que se han registrado en el mundo dos de los casos de la vacuna de Pfizer de hecho los únicos dos casos que ha registrado Pfizer en el mundo sobre vacunas apócrifas se registraron un caso en Colonia en donde utilizaron una sustancia antiarrugas lo cual utilizaron para inmunizar a determinado número de la población allá en Polonia y el otro el caso aquí en San Nicolás de los Garza 80 personas recibieron agua destilada y pagaron mil dólares de hecho Pfizer entró a investigar esta situación para determinar cuál era la sustancia que contenían estos frascos aquí en San Nicolás de los Garza Nuevo León y resulta que era agua destilada pero este caso uno de los dos únicos casos en el mundo se dio en México y se dio muy cerca aquí de Saltillo hablando de vacunas este día llegaron dos lotes de diferentes vacunas al país el primero de 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V y el otro 487 mil 500 dosis de la vacuna precisamente de Pfizer para seguir con esta labor de inmunizar a los grupos poblacionales que ya están determinados para ello así la situación en torno a las vacunas y hablando de COVID-19 el tema no lo abandonamos el gobierno de Estados Unidos emitió la alerta nivel 4 para viajes a México y no solo a México 116 países involucrados en esta lista la razón el nivel 4 significa alto riesgo de contagio por COVID-19 pero a México le agregan alto nivel de secuestros alto nivel de presencia del crimen organizado así que recomiendan evitar estados como Tamaulipas y reconsiderar los viajes a entidades como Nuevo León y nuestro estado de Coahuila esa es la alerta que emitieron ya las autoridades de Estados Unidos en cuanto a COVID piden definitivamente si se puede evitar viajar a México que no lo hagan porque es alto el riesgo de contagio en el país aún es alto el riesgo de contagio y de acuerdo a lo que señalan las autoridades de Estados Unidos con esta alerta de nivel 4 el nivel 4 no existía se implementó a partir de la pandemia de COVID-19 y por otro lado una verdadera tragedia se vivió durante la madrugada en el municipio de Escobedo Nuevo León en donde una patrulla de la policía de proximidad se estrelló contra la pared que va directamente a la habitación de una casa hogar en la casa habitación en donde dormían madre de familia Lisette Guadalupe Herrera de 24 años Génesis la pequeña Génesis de 3 años y Fernandito de 2 años con el impacto la patrulla terminó aplastando a la familia que dormía en este lugar y desafortunadamente tanto la madre de 24 años como la pequeña Génesis de 3 perdieron la vida prácticamente de manera instantánea el pequeño Fernandito fue trasladado de emergencia y se debate en este momento entre la vida y la muerte en el hospital metropolitano en una situación que ha consternado al área metropolitana de Monterrey al norte del país e incluso a toda la República Mexicana después de una mala maniobra porque la agente policiaca que perdió el control del volante giró y se estrelló directamente contra esta casa la patrulla iba a atender un reporte de detonaciones de arma de fuego no llegó a ello pero sí le arrebataron la vida a madre e hija de 24 años y la pequeña de 3 es todo en el reporte global de esta noche muchísimas gracias pasamos micrófonos para más información con Sergio Cisneros agradezco al ingeniero Armando Guadiana Tijerina candidato del partido Morena a la alcaldía de Saltillo su visita el día de hoy a las instalaciones de Telezócalo nocturno Telezaltillo ingeniero buenas noches bienvenido gracias por recibirnos aquí en TV Saltillo del grupo Zócalo y allá la superchannel en Piedras Negras y bueno bueno radios y todo desde aquí hasta Acuña y periódico pues impreso en Saltillo Monclova Piedras Negras Acuña toda la columna vertebral del estado toda la columna vertebral de Coahuila este prácticamente oiga que se reunió con deportistas hoy así tuvimos una reunión con deportistas el ahí en la casa de campaña ahorita a las 6 de la tarde y este y pues realmente pues muy interesante porque fueron gente de los luchadores de los boxeadores de del béisbol de fútbol de todas las actividades y ellos pues quieren que dicen que pues que realmente no tienen apoyo mucha gente que hagamos falta de apoyo cosas que también les dije pues vamos vamos a el centro deportivo Zarape que se hizo con fondos federales los biblioparques que se hicieron con fondos municipales a través de los municipios del municipio este todo eso pues también darle mejorar la operatividad de los mismos para que la gente realmente esté esté al tanto sobre todo disminuir en los casi niños los adolescentes y jóvenes el tema de la drogadicción que es uno de los problemas principales también que se queja la gente de las colonias del oriente y poniente y sur de la ciudad y ver de todas maneras y le va a meter lana si meter dinero y aparte también involucrar a la sociedad civil para pues para mejorar toda la parte social porque realmente son demasiado los problemas que hemos visto por la mañana estuvimos ahí en el mercado Juárez ah lo vi lo vi lo vi y realmente ahí pues nos dimos cuenta que hay mucha mucha falta de hay mucho pues se quejan de inseguridad mucho problema de falta de limpieza de orden ahí yo recuerdo cuando conocí allá en los años 70 el mercado Juárez recién llegado pues era un ícono de la ciudad y de los turistas y ahorita pues realmente tenemos que reestructurar ahí todo la operatividad limpieza orden tira en poca agua este y como les dije a algunos locatarios oiga la limpieza no está peleada con la pobreza perdón claro entonces no necesariamente que tengan lujos pero pues tengan limpio todo aquí pero ahí va a invertir recursos para rehabilitar infraestructura en el mercado Juárez vamos a un análisis de eso y ver cómo le hacemos con la este la la cooperación de todos los locatarios y de la gente del municipio que esté pendiente y sobre todo que no solamente mejorar infraestructura ese que cómo estar vigilando permanentemente la operación de del del mercado Juárez desde la parte exterior interior allá al segundo piso creo que ni agua hay o sea es un problema fuerte 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 pero no solo es el mercado Juárez o sea el centro histórico de la ciudad de Saltillo implica este ahorita me vengo a una reunión también de algunos de las gentes que tienen negocios ahí y este en el centro histórico el dueño de los dueños de la ferretera ciber estuvo también la gente de de unos bares ahí pues este pues con cierto valor histórico los lugares estuvo la señora esta y bonde dueña y chef de de las delicias del general que estuvo a punto de quemarse pero gente que está interesada y que quiere cooperar y ayudar a que el centro histórico sea una cosa bonita y eso lo vamos a lograr con el apoyo de todas las gentes que están que tienen negocio ahí y que el municipio esté pendiente pero qué proyecto se necesita el centro histórico básicamente digo porque puede jalar mucho turismo no definitivamente vamos a ir bueno se mencionó vamos a tener otra junta porque fue muy rápido ahorita vengo de ahí vamos a tener una junta en donde están involucrados ellos y les digo como les dijo les digo que como dijo John Kennedy bueno en qué nos vas a ayudar y qué le dije ustedes más bien yo les pediría dirían ustedes qué van a hacer por el centro histórico y por Saltillo como dijo este Kennedy qué vas a hacer por tu patria así es entonces eso es más importante le dije y yo les ofrezco que vamos a manejar con mucha honradez probidad todos los recursos que entren al municipio y que la gente no ande con recibiendo dádivas los funcionarios ni nadie y de esa manera pues también y poner la atención y hacer un plan realmente para reordenar y hacer bonito y que se sientan orgullosos del centro histórico de los Altillos ¿Algún proyecto para el tema del transporte en el centro histórico que por muchos años de eso se quejaron entonces vamos a hacer un estudio con gente especializada en el transporte para la movilidad de la gente y transporte y cómo se van a mover y cómo y sobre todo cómo el turista le den ganas de ir ahí como van al museo del desierto ahorita que también vaya al centro histórico como está en otras ciudades yo he visitado de los centros históricos más bonitos que a mí me gustan mucho es el centro histórico de Campeche está preciosísimo el que está cercado todo todo eso está precioso se me hace Mérida tiene un centro histórico muy bonito pero me encantó más el de Campeche le voy a preguntar un tema que hoy abordamos en nuestras páginas de Zócalo Saltillo el problema de la migración desbordante que tiene la ciudad de Saltillo cómo va a afrontar o cómo pretende usted afrontar un problema como este o sea la gente que está llegando los migrantes bueno lo que pasa es que vienen muchos migrantes con la mira de ir hacia el norte y llegar a los Estados Unidos y algunos se quedan aquí verdad es la realidad necesitamos yo no sé hay que ir a un plan con la con migración del gobierno federal las experiencias que han tenido los alcaldes de Acuña y Piedras Negras verdad sobre todo porque ya la problemática se les vuelve más fuerte porque ya es la puerta de entrada y salida a los Estados Unidos Alberto Jicotenca nos decía que han abierto en los últimos meses al menos cinco casas nuevas de migrantes él no le quiere llamar clandestinas pero algunas no están reguladas pues necesitamos ver eso y ver también de qué manera ayudar en eso hacer una organización pero no solamente una sino como dices tú dos tres o cuatro más como lo que tenía el padre Pantoja en Pascarse verdad de que este que pues estaba dedicado al 100% a la atención de migrantes que luego se le volvió un problema muy fuerte a medida que el número de migrantes iba aumentando exactamente vamos a irnos ya a una pausa algo más que nos quiera compartir pues yo nomás quiero decirles que pues este que las que quieran registrarse como observadora y observadores electorales lo hagan nomás tiene hasta el 30 de abril es en la página del INE entren a la página del INE observadores electorales les piden solamente la credencial de elector y una fotografía con fondo blanco y con esos están y les dan una credencial que son inmunes ese día desde las 0 horas hasta las 24 horas no los pueden meter a la cárcel a nadie ninguna policía y pueden entrar a cualquier casilla a observar a también denunciar o reportar si hay anomalías en la misma y para que de esta manera las elecciones sean más limpias de esa forma nosotros lo que queremos son elecciones limpias y de esa manera vamos a ganar nosotros porque nosotros tenemos el apoyo de la mayoría de la gente y sobre todo de la gente que va a votar más que las otras elecciones muchísimas gracias por acompañarnos esta noche ingeniero Armando Guadiana solamente quiero agradecerles también a ustedes que nos dan el espacio aquí y decirles a la gente vayan a votar porque razonen el voto al voto y emitan el voto porque ustedes quieran si les convence Guadiana voten por Guadiana que Saltillo si gana vamos a hacer una pausa comercial regresamos con más información para el último bloque en Energy cuidamos tu salud y tu economía ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras con precios accesibles y entrenadores durante todo el día 500 pesos mujeres 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528 teléfono 844-688-6343 Energy ¿Vas a tener un buen trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte del personal más eficiente, seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo Llegó el momento con WANE en línea trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea hazlo en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil contáctanos al 800-822-GUANE WANE, experiencia que transforma Gracias a tu preferencia crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más en compras mayores a 500 pesos gira la ruleta y llévate una sorpresa estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060 en la Plaza Santa Isabel Planta Baja un mundo de delicias te espera delicias importadas en Coahuila, turismo responsable si vas a viajar asegúrate de no tener síntomas de COVID-19 de preferencia, realízate una prueba turismo responsable evita contacto con cualquier persona enferma y usa cubrebocas aunque visites a familiares o a personas que ya conoces haz turismo responsable en Coahuila depende de nosotros que las cosas mejoren viaja seguro y respeta los protocolos de los lugares que visitas Estado de Coahuila tips ambientales de la Universidad Autónoma de Coahuila separar nuestros residuos disminuye la cantidad de basura y ayuda a disponerlos de manera responsable residuos comunes taparroscas, PET, aluminio, cartón, papel residuos orgánicos o desperdicios disponer de los residuos mediante recolectores urbanos centros de acopio consejo de la semana destina un espacio para iniciar la separación en tu hogar saca los residuos en bolsas distintas coordinación de agenda ambiental universitaria en las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414 56 90 o 415 53 32 y recuerda el que no conoce las brasas no conoce saltillo ya conoces todo lo que Easy tiene para ti llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento Easy TV Smart con Easy Mobile tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados en Easy no hay límites Ponte al día Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo Consulta tu saldo Recibe noticias Realiza reportes Envía comentarios Y paga tu recibo en línea Descárgala Y obtén acceso directo a estos beneficios Disponible para iOS y Android Aguas de Saltillo En cualquier momento Y en cualquier lugar ¿Te gustaría probar algo diferente y exquisito? Disfruta el exquisito sabor de las originales papas saltillo En nuestra nueva sucursal Al Super Valle de las Flores Podrás disfrutar de nuestros ya conocidos Conos con crujientes papas con queso Ponles y aderezos ilimitados No te quedes sin probarlos Síguenos en Facebook como Las Papas Saltillo Eagle Pro Solutions Teléfono 844-300-4094 Llegó el momento con Guane en línea Trabaja y crece profesionalmente Al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea Hazlo en cualquier lugar A cualquier hora Y con cualquier dispositivo móvil Contáctanos al 800-822-GUANE Guane, experiencia que transforma ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas En Las Papas Saltillo Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados Solo en Las Papas Saltillo Street Food Visítanos de miércoles a domingo De 5.30 a 11 de la noche Boulevard Venustiano Carranza 5.280 a un lado del periódico Zócalo Encuéntrenos en Facebook como Las Papas Saltillo La atención médica a tiempo Puede salvar vidas Si tienes síntomas de COVID-19 Y además padeces de hipertensión Diabetes, obesidad u otra enfermedad No te esperes Acude a tu médico Emergencia 911 Apoyo y asesoría Jurisdicción sanitaria número 8 844-415-7757 Si cumplimos, avanzamos Subcomité técnico regional COVID-19 sureste ¡Bien! Sí Qué bueno que continúa con nosotros. Yo estoy de regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y no me quería despedir sin antes darle a conocer las condiciones para el día de mañana aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. El día de mañana jueves se espera aquí en la capital un cielo parcialmente nublado con valores de los 15 y 29 como máxima y un ascenso a temperaturas a comparación de la jornada del día de hoy. Probabilidad de precipitaciones mínimas y vientos que estarán soplando el oeste, suroeste a los 14 kilómetros por hora. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, el día de mañana también hay una disminución ligera de temperaturas mínimas de los 20 hasta llegar a un valor máximo de los 25. Se esperan chubascos matinales con un 36 por ciento y vientos que estarán soplando el sureste a los 16 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte. Yo los veo el día de mañana con toda la información del pronóstico del tiempo. Le deseo que tenga muy buenas noches y que descanse. Gracias, Yasmely. Son las 10 de la noche con 10 minutos y 15 grados centígrados. Y si ustedes de esas personas que están buscando trabajo, tengan mucho cuidado con la siguiente información que le voy a platicar. Y es que la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado están investigando una nueva forma de extorsionar a las personas mediante supuestas ofertas de trabajo de empresas internacionales. Estas empresas están ofreciendo sueldos altos a cambio de poco trabajo. Por eso le digo que hay que poner también mucha atención. Los ladrones hacen llegar una dirección web mediante WhatsApp a la víctima. Entonces la víctima ingresa sus datos personales, los cuales son robados para hackear las redes sociales, aplicaciones y todo lo que usted tenga en su aparato telefónico o en su computadora. Y bueno, pues esto es lo que usted tiene que saber. La Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado investiga un nuevo método de extorsión mediante falsas ofertas de empleo de empresas internacionales, las cuales se difunden mediante redes sociales pidiendo un registro engañoso en el que solicitan datos personales para hackear tus redes sociales y solicitar dinero a tu círculo social. La Fiscalía comenzó las investigaciones tras el reporte de una de las víctimas, identificada como Judith, quien mencionó que en días pasados observó una oferta de empleo de la empresa Arca Continental, en la que se ofrecía un sueldo de 12 mil pesos mensuales. La joven pidió informes al teléfono que aparecía en el anuncio y le hicieron llegar una dirección web, en la cual habría de llenar una solicitud de empleo virtual, en la que se solicitaban datos de sus redes sociales. Inocentemente, la mujer proporcionó su información confidencial y lograron hackearle las redes sociales. La mañana de este miércoles, se percató que hicieron una publicación en su cuenta, en la que se anunciaba la venta de un iPhone, en cantidad accesible. En la publicación se ofertaba un iPhone versión XS Max, por un costo de 3 mil 800 pesos, cantidad que supuestamente se necesitaba para cubrir una deuda. Varios de sus amigos y compañeros de trabajo se interesaron en el teléfono, pues creían se trataba de una oferta real, y decidieron separarlo realizando una transferencia electrónica a una cuenta del Banco Banorte, de la cual se desconoce el propietario. Ahora la policía cibernética espera dar con los estafadores, rastreando la cuenta de Banco, así como el teléfono celular con el que operan. Sin embargo, especificaron a las víctimas que no podrán recuperar su dinero. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Bueno, ante el creciente flujo de centroamericanos por la ciudad de Saltillo, la sociedad civil se ha ocupado en implementar espacios para que los migrantes puedan al menos dormir, pasar la noche. Pero la sociedad civil no cuenta con recursos y es difícil ofrecer comodidades. Vamos a ver este trabajo de Diana Martínez, que realizó un recorrido por algunos de estos improvisados albergues que han surgido en la ciudad. En el suelo duerme el abuelito Cruz, hondureño de 66 años que por sus lesiones en las rodillas, tras un difícil viaje en La Bestia, quedó varado en Saltillo. Ante la necesidad de un techo, vive en uno de los improvisados albergues de la ciudad, con carencias y limitaciones, al igual que cientos de migrantes más. La carencia es evidente en estos espacios, hace falta todo. Ante el creciente flujo de centroamericanos por Saltillo, la sociedad civil se ha ocupado en implementar espacios para que los migrantes tengan donde descansar y comer. Pero sin recursos, es difícil ofrecer comodidades. En la colonia Landín está ubicado el albergue Casa Alegre, donde el pastor José Nuncio y su familia reciben 3.000 migrantes por mes, por lo que las necesidades son muchas, sobre todo en alimentos y espacios. Hemos tenido hasta 30, 40, pero está muy reducida y queremos agregarle a otros cuartos. De hecho, también estamos trabajando ahí y si alguno gusta donar cualquier tipo de material para que podamos nosotros seguir trabajando, pues igual esa también sería una de las necesidades que tenemos en los albergues, que es alimento, ropa. La vivienda es de interés social, se adecuó para atender el mayor número de personas, pero son tantas que duermen hacinadas. Esto obligó a habilitar unos cuartos en el antiguo camino a General Cepeda, donde la escasez es notoria. Apenas hay paredes que atajan el viento. Con láminas se cubren de la lluvia y el sol. Son espacios improvisados que ofrecen un respiro en el largo camino que recorren los indocumentados rumbo a Estados Unidos. No hay camas, solo colchonetas en el piso. No tienen servicio de agua potable, por lo que improvisadamente lavan ropa y trastes. Cocinan el intemperie con carbón. Dice que hace rendir la comida, el espacio y la atención. Apenas hay que comer, aseguró Amber Carpenter, coordinadora de la Casa Alegre, quien detalló que si le pone más agua a la sopa, alcanza para más personas. Dice que hace rendir la comida, el espacio y la atención, ya que cada día son más los migrantes que llegan en busca de un lugar seguro. El albergue ubicado en la colonia Las Margaritas dejó de funcionar hace cuatro meses. Sin embargo, no era tan distinto a los otros lugares. Era un tejabán de cartón y de madera, que albergaba hasta 50 personas en más de 20 metros cuadrados. Mi casa es un tejabán, pero yo ahí les estaba dando alojamiento. Ellos venían de paso de dos, tres días y se iban, se bañaban, comían y se iban. Entonces ahorita no estamos recibiendo emigrantes. La carencia es evidente en los improvisados albergues para migrantes. Lo único que sobra es la voluntad de ayudar. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez. 10 de la noche con 16 minutos y saludamos con gusto a Alejandro Yrigoyen Ponce y su sección ¿Qué pasa, Saltillo? ¿Qué pasa, Saltillo? Pues vámonos con todo. Que cada quien desde cualquier posición de poder público haga abierta campaña proselitista por el candidato de su preferencia. Que gobernadores y alcaldes exhiban encuestas. Que presuman logros. Y de una buena vez, que incorporen el logotipo de su partido. Ya que en este periodo nadie, incluso ninguna disposición jurídica, está por encima de su derecho a manifestarse. ¿Que se viole la ley? ¿Qué importa si el INE o cualquier autoridad electoral pretenda sancionarlos? Ya que intentar imponer la normatividad vigente sería un golpe de estado técnico. Gobernadores, alcaldes, se están viendo lentos. Pueden seguir el ejemplo presidencial y hacer abierta campaña, tanto la positiva como el presumir logros, aunque sean inexistentes. Inaurar obras inconclusas. Y si alguien los cuestiona o critica, pues pueden responder con insultos. Pueden exhibir encuestas favorecedoras. O incluso hacer campañas negativas de descalificación a los candidatos de otras fuerzas políticas. Se hace desde la máxima tribuna de la patria, en las mañaneras. ¿Por qué no siguen el ejemplo? Vaya, ya ni siquiera necesitan disfrazar o maquillar nada. No, se vale el proselitismo abierto, público y poco o nada importa que la ley se los prohíba, que existan sanciones para esas conductas. No, la legislación vigente es un retroceso, según nuestro presidente. Vivimos en una nueva democracia, más allá de las leyes, la que fija en los hechos la presidencia. Ahora estamos en los tiempos del fuera máscaras, del apoyo abierto e ilegal, claro, conforme a las disposiciones vigentes, pero que se autoriza en los hechos por la máxima figura de poder en México. Gobernadores, alcaldes, ¿acaso queda algún pudor? ¿Prefieren que el apoyo sea subrepticio? ¿O será temor a de que si hacen lo mismo que el presidente, a ustedes sí se les sancione? ¿Puede ser? Ya que tenemos un personaje al mando que considera que se puede hacer exactamente lo mismo, pero en él es correcto, democrático y honesto, y en los otros es deshonesto, ilegal y ciertamente un abuso de autoridad. En fin, al menos y concediendo que alguna vez la sintieron, pues ya pueden apoyar a su partido y candidato sin culpa alguna. Así, en estos terrenos, en estos tiempos y con estos personajes, es como avanza nuestra democracia. Muchas gracias. Ya está listo Leopoldo Ramos, que nos tiene un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la mejor columna, la más leída, Palacio Rosa, obviamente. Buenas noches. Señor Cricineros, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Verdad? ¿Se retira o no se retira don Alonso Ancira Elizondo de la vida pública, empresarial y política después de su liberación del reclusorio norte de la Ciudad de México? Debería, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? Debería. ¿Ya? Sí, 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 o sea, igual. Pero ya no es presidente de Altos Zonos de México. Claro. Pero sigue generando él su dinerito, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pagar? Pues tiene que pagar, son 216.6 millones de dólares. ¿De dónde va a pagar? Por eso tiene que seguir trabajando. Pues tiene acciones, Sergio. La pregunta es, ¿se retira o no se retira? Tú dices que debería. ¿Tú qué dices? No, yo la verdad es que yo pienso que no. Ya la gente se engolosina. Yo coincido contigo. No se retira. Y para muestro, un botón. 216.6 millones de dólares después, una vez recuperada su libertad, al salir del reclusorio norte en la Ciudad de México, de tomarse selfies, de encender un puro, de subir a su camioneta blindada. Don Alonso Ancira Lizondo, el expresidente del Consejo de Administración de Altos Zonos de México, reaparece en esta fotografía, al parecer tomada en Monclova, acompañado de funcionarios de la empresa Altos Zonos de México, quienes le habrían dado la bienvenida y habrían festejado el reencuentro. Esta foto fue tomada en el aeropuerto de Frontera, de Ciudad Frontera. En el hangar de Altos Zonos de México. En el hangar de Altos Zonos de México, donde usted puede ver ahí a don Alonso Ancira ataviado con ropa casual. Y por ahí nos reportan que con su clásico puro. Pues, un Arturo Fuentes. Sí. De origen dominicano. El marqués dijo que era un habano. No, no, no. No es un habano. Es un puro. No es habano. De 33 mil pesos. La caja. Según documenta el Universal. La caja. Cada unidad de aproximadamente 1,500, 1,600 pesos. ¿Verdad? Una liberación de ese estilo amerita no escatimar. Pero, fíjense, compañeros, que Grupo Reforma acaba de subir hace algunos minutos información que está todavía en proceso, en donde hay una asociación que está pidiendo que se dé marcha atrás a la decisión del juez, porque el lavado de dinero, pues, es una decisión que no se puede solventar, negociar con una cantidad como esta. Sea la cantidad que sea, pero estamos hablando de lavado de dinero. Por eso la unidad de inteligencia financiera, lo que te decía, ¿con qué va a pagar? Porque la unidad de inteligencia financiera le mantiene congeladas las cuentas. Así es. Pero, bueno, pues, él ya llegó a un acuerdo con Petróleos Mexicanos. Ya tiene el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés así que, pues, ya está en franca libertad. Al menos por ahora. Si no, siempre habrá amigos, ¿no?, que le puedan proporcionar unos cuantos milloncitos. Exactamente. ¿Algo más? Por lo pronto, Sergio. Cero. No, pues, agradeciendo al público su preferencia durante esta noche de miércoles. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace a nosotros nos despedimos. Deseamos que tenga una feliz noche y nos vemos mañana. Mañana nuevamente a las nueve en punto de la noche con más información. Gracias. 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 Gracias.